Pues ya le gane dos veces y el una Y luego si me gana Ahora se va a quedar bien a gusto Arre pues ya Mira lo va a ganar pa humillarlo tres veces Es que este weyte es de los típicos Literal el vato se llama Noob Su personaje No te desesperes weyte no te desesperes No te me desesperes carnal Ay 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 cornoel Vamonos No hombre ya Ya se le fue ya se quedó jetón este bate Ya le está dando sueño ahorita estaba Más pesado Mira 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 Cálmese 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 Ay Que me agarré con el L1 eh No 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 Yyyy no lo agarré con esa Ah caray ya no lo puedo agarrar o que Lo quiero agarrar lo quiero agarrar Mira David Ah se cubrió Que suertudo Asco tío No me agarré con el Fatal Blood al último segundo Mira David Mira este Joto Mira la vida que le dejé Cero coma cero por ciento eh Ay otra vez Nah Que rato Si le ganó esta la subo a Youtube No es por Joto y se lo mando Final round Vamonos No hay pedo carnal Si quieres jugar así Pues vámonos Yo te puedo aventar todas las que quieras Ay Ah si Ok Ok Nada más con que lo agarre una vez Con que lo agarre una vez Lo voy a hacer caquita Y ya me agarró ahí por correr Ya sabía Pero yo Te regreso compa Vamonos Ya Ni me acuerdo del Fatality pero Bueno Tal vez si me acordé Espérame Es que esto va para Youtube Déjame ver como este güey te saluda Partido a la mitad Ay 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 Osco tío Ya 3-1 Ya Ya me retiro Nos retiramos Aquí Hasta aquí el video chavales Dejen su like Suscríbanse Y Y activar la campanita de Para más masacre Y activar la campanita de